Esta ermita tiene más de 410 años de antigüedad y es la iglesia más milagrosa de todo Veracruz. Su historia comienza con una imagen de madera de un Cristo crucificado en la playa. Se trata del Cristo del Buen Viaje, encontrada por unos marineros, quienes la llevaron a tierra y le construyeron su ermita debido al gran fervor que despertaba en ellos. Esta es la iglesia del Santo Cristo del Buen Viaje. A él principalmente se le comiendan los marineros. Este Cristo protegía a todos los marinos y los bendecía en su difícil viaje en el mar. Estoy en la iglesia del Santo Más Milagroso de todo Veracruz, ya que aquí fueron los primeros asentamientos de la iglesia católica no nada más en México, sino en todo el continente americano, ya que su construcción empezó en el año de 1609. Hoy no solo cuida a los marineros, sino a todo el puerto Jarocho, pues su gente sigue con su fe intacta en el Cristo del Buen Viaje y cada 3 de mayo celebran a lo grande cada milagro concedido. La comunidad veracruzana cree que sus brazos abiertos son los que bendicen al pueblo y a todos los pescadores que se encomiendan a él para que cuando salgan al mar tengan una muy buena pesca y regresen sanos y salvos a sus hogares. Esta es la iglesia más antigua de todo América y también de México con más de 400 años de antigüedad y en aquel entonces funcionó en su tiempo como un fuerte para proteger a los cubanos, americanos y africanos de la invasión de todos los piratas, ya que para llegar a ella era necesario llegar en balsas porque todo lo que la rodea era lago y mar. Y actualmente es uno de los lugares más turísticos de todo el puerto de Veracruz y una parada obligatoria para todos los turistas que vienen a visitar este bello estar. Los 3 de mayo de cada año, sus fieles celebran las fiestas del Cristo del Buen Viaje o como lo llaman los pescadores, el Viejo. Su celebración comienza con un novenario, una misa y después una serie de labores para el comienzo de su procesión, como música, juegos artificiales y lo más bonito es que le dejan flores a la orilla del mar. Del lado izquierdo de esta capilla se encuentra una estatua del Papa Juan Pablo II para inmortalizar su visita en el año de 1990 aquí a la tierra más sagrada de todo América. Está elaborada con llaves de bronce que fueron juntadas por toda la comunidad veracruzana y pesa más de 80 kilos. Actualmente, esta iglesia sigue activa a pesar de su antigüedad. Siguen ofreciendo misas y es visitada por cientos de extranjeros al año. En fin, platícame en los comentarios cuál es el santo más milagroso de tu ciudad y comparte este video con todos tus amigos para que conozcan al Cristo del Buen Viaje. Soy Andrea Macu y los veo en el próximo video. ¡Gracias!